Es que nuestros primeros pobladores, los egipcios, incas, mayas, escritas, fueron visitados por los extraterrestres. Pronto, por eso ellos hicieron esos libros. Hay un libro, ¿sí? Con prueba. Las caneras para las ofrendas, con los mismos colores, preto, vermelho y blanco. Otra decoración de chefe. Y aquí lo llamamos de los rasgos sociales. Son los mismos tres colores. Aquí desde Lava, las ofrendas. Y aquí, la montana, cordillera central, los Andes, y el río Mata Vina, que es el río más importante. Tienen 1.600 kilómetros. Nace el puerto principal, el río, el caribe. Vamos a continuar por aquí. Porque si no, vamos a ficar todo muy duro en el museo. Si usted quiere, picamos en el museo, no visitamos los otros lugares. Miren los cinco años, gracias. Miren los cinco años, gracias. Miren los cinco años. Los tijajas moraron en el triángulo cafetero, Manizales, Pereira y Armenia. Son las ciudades cafeteras. Aquí podemos comenzar a hablar.